He pecado Señor, reconozco mis faltas Te ruego me perdones por tu grande bondad Enséñame a vencer al enemigo cruel Que lucha por doquiera hacerme tropezar Tú, 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 ayúdame Señor Y dame de tu infinito amor Quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás Quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás Yo que andaba sin tu amor Sin esperanza y sin luz Sin poder y sin amor Que tenías mi Jesús Enséñame a vencer al enemigo cruel Que lucha por doquiera hacerme tropezar Tú, 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 ayúdame Señor Y dame de tu infinito amor Quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás Jamás quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás Hasta la próxima No 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 CC por Antarctica Films Argentina